¡Aplausos! 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 Noылó por este mundo pues chiquitas a de centro Si pudiera de verlo en toda zona en mi parte Mi corazón se arrancará como el pecho volado Y le amarró el morado, no te siento con que amar Y le amarró el morado, no te siento con que amar Y le amarró el morado, no te siento con que amar Y le amarró el morado, no te siento con que amar Y no lo le ha sacudido, eso no es normalidad